Para la clase de arte necesitamos una hojita de color verde. Y como vamos a hacer esto que se llama origami de círculos, quiere decir que vamos a hacer una pílula con solo círculos. Dime. Yo ya la tengo, profe. Ok. Sí. Listo. Voy entonces a tener una hoja de color verde. Voy a acercar más la cámara. Una hoja de color verde. Y miren, yo traje este tazón. Yo traje este tazón para hacerle el cuerpo. ¿Sí ven? Voy a hacer con este tazón, voy a dibujar. Voy a entrar un tazón, un plato, una tapa. ¿Listo? Lo que ustedes quieran, que sirva para hacer el cuerpito de la tortura. Voy a dibujarla. Aquí. Vamos a dibujar nuestro tazón. A ver, vamos a dibujar el tazón. Y cuando ya lo tengan dibujado, vamos a recortar. ¿Listo? Vamos a dejar este tazón o una tapa, algo redondito. Y ahora lo vamos a recortar. Miren. Miren, miren. Así un circulito que vamos a utilizar para el cuerpo. A ver, miren. Miren, un cuerpo grande y un poco más grande. A la cabeza, es más pequeña. A la cabeza, es más pequeña. A la cabeza. A la cabeza, es más pequeña y el otro. Ok. Entonces, Santi, mira. Coge un poquito de colgón y vamos a pegar el cuerpo y la cabecita. ¿Bueno? Como ya terminaste. A ver, Lía. ¿Ya terminaste también la cabecita? Voy a ponerle poquito colgón. No le pongan mucho. Solo un poquito. Lo esparcen. Y le pegamos la cabecita a nuestra tortuga. Así, miren. Así se pega la cabecita con el cuerpo de nuestra tortuga. Como ya todos tienen el cuerpito. Ya todos ustedes tienen el cuerpito. Vamos a hacer cuatro círculos para las patitas. ¿Listo? Yo he conseguido esta cosita que me sirve para dibujar unos círculos. Cuatro círculos, chicos. Vamos a hacer. Entonces, marcan el círculo, ya saben, con un lápiz. Y lo recortan. Vamos a hacer cuatro. Porque tienen dos manitos, dos aletas adelante, dos atrás. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Él le dice fomi al iris. ¿Para qué entiendes? Tabú. Fomi, no. Este se llama iris. Iris. Papel iris. Sí. Tú estás buscando papel iris. Son cuatro, chicos. Por favor, dan cuatro. Cuatro círculos. Necesitamos cuatro patitas. Vamos. Voy a cortar la primera. Una patita. Una patita. Necesitamos cuatro así. Cuatro para las patitas. Profe, yo ya hice eso. Profe, ¿cómo se pegó ahora? Dos. Doblo como empanada. Tres. Doblo como empanada. Cuatro. Cuatro. Ya tengo cuatro. Y ahora me van a servir para hacer las aletas de mi tortuga. ¿Sí ven? Las patitas y las aletas. ¿Cómo las voy a pegar? Miren. Tengo que pegarlas por debajo. Acá, por debajito. No por acá. No. Por debajo. Las voy a pegar así. Con estos curvitos hacia arriba. Hacia donde está la cabecita. Los curvitos hacia donde está la cabeza. Miren. Acá voy a pegar las dos manitos. Un poquito colbón. Mamá mía, mi colbón. Miren, mi colbón pequeñito. Una ayudación pequeñín, pequeñín. Le ponen, miren, colbón en una puntita. Así. Y ahora lo vamos a pegar. Un poquito. No me tocan mucho, bueno. Colbón en una puntita. Y lo vamos a pegar. Así, miren. Ya tiene manos. Ahora le voy a pegar las patitas. Miren, también le voy a pegar sus patitas porque si no, no tiene patitas. Y se muere sin patitas. Así, miren. Bien. Voy a pegarle las patitas. ¿Cómo? ¿Así? No. Eso. Muy bien. Acá. Acá. Estamos acá por debajo. Ahí. Probe. 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 Señor. Ya te voy a mostrar cómo las... Las patitas. Miren, chicos. Así pegué las patitas. Hacia arriba. Miren, lo circular hacia arriba. Y las de abajito también. Lo circular. Ya soy una tortuga. A los ojos. Miren tan hermoso que está quedando. Bueno, tan hermosa que está quedando mi tortuga. Tienen que formarse así un triangulito. Sóbrenlo bien con las uñitas. Pásenle. Pásenle la uñita. ¿Y saben qué vamos a hacer? Ahora vamos a pegarle la cola a nuestra tortuga. Hay que pegarle la colita a la tortuga. Acá por debajo. Para que no se vea. Escondidita. ¿Sí ven? Ahí vamos a pegar la colita. ¿Listo? ¿Yo le voy a poner colbón? Ponemos colbón. Voy a ponerle un poquito. Ponemos colbón. Y ahora pegamos la colita. Claro. Dale ese sal. Dale ese... Peguen la colita. A ver. Se amanece. Sí. Sí.